Hoy queremos compartirles que a través del programa En Pro de la Mujer Jalisco, estamos promoviendo la organización de mujeres rurales con la identificación de un proyecto productivo para autoconsumo y con una posterior venta local o regional. Mi nombre es Trinidad Berenice Blanco Inciso, soy de la comunidad de Los Gallos, tengo 33 años, soy madre de familia, yo estoy dentro del grupo Mujeres Fuertes del Campo, en el cual somos 12 integrantes. Lo que queremos es un proyecto de gallina y borregos, que primeramente esperamos que salga, y de ahí en adelante nosotras mismas, como mujeres, como un grupo conformado, poder organizarnos y llevar nuestro proyecto no de unos meses, sino de varios años. Nos invitamos a la construcción de nuestros corrales de gallina y borregos, y son bienvenidos el día que gusten y quieran venir a visitarnos. ¡Gracias!